Y es para ti chiquita y arriba México primo No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni a cuál Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Y te me vas ahorita chula Pero te llevan mi ropa Te llevan mi maleta Y arriba Michoacán y guerrero primo Yo no soy como aquel que se va Que se va Pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abra la puerta No te importe si me oyes cantar No amanezco aquí en tu banqueta Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abra la puerta No te importe si me oyes llorar No amanezco aquí en tu banqueta ¡Aplausos! ¡José Molina! All right, what a great night We got one more singer in the contest Let's give it up We got Tish Jones coming up to the mic We got one more singer in the contest 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 We got one 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 singer in the contest